David y todo Israel bailaba delante de Yahweh David y todo Israel danzaba con todas sus fuerzas David y todo Israel bailaba delante de Yahweh David y todo Israel cantaba y tocaba sin darás Con sanderos, panteros, címbalos y trompetas Con sanderos, panteros, címbalos y trompetas Con la mano arriba, con la mano abajo Una vueltecita y todos un brinquito Con la mano arriba, con la mano abajo Una vueltecita y un grito de victoria David y todo Israel iba delante de Dios Cantando y bailando con todas sus fuerzas David y todo Israel bailaba delante de Yahweh David y todo Israel danzaba con todas sus fuerzas David y todo Israel bailaba delante de Yahweh David y todo Israel cantaba y tocaba sin darás Con sanderos, panteros, címbalos y trompetas Con sanderos, panteros, címbalos y trompetas Con la mano arriba, con la mano abajo Una vueltecita y todos un brinquito Con la mano arriba, con la mano abajo Una vueltecita y un grito de victoria Con sanderos, panteros, címbalos y trompetas Con sanderos, panteros, címbalos y trompetas Con sanderos, panteros, címbalos y trompetas Con la mano arriba, con la mano abajo Una vueltecita y todos un brinquito Con la mano arriba, con la mano abajo Una vueltecita y un grito de victoria Con la mano arriba, con la mano abajo Una vueltecita y todos un brinquito Con la mano arriba, con la mano abajo Una vueltecita y un grito de victoria Música Música